Miren, falta una semana más para la campana, tiempos son mensajes de Dios. Lo que usted va a escuchar ahora es un mensaje de Dios para usted, para mí, para toda la alfagera y para toda la Argentina de lo que vamos a recibir el siguiente noche. ¿Está preparado? Venga, hijo. Venga, no te venga por pasar. La comunidad está tímida. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Y la hermana, Rosa. Rosa, Rosa, la maravillosa. ¿Qué pasó con Rosa? Bueno, yo ya la herida de mi trabajo, ya conocí, trabajado. Empezó con unos estudios, unos proyectos de la corza, yo siempre le invitaba, decía, vení, y bueno, pasó. Llego para esa área y empezó a hacer unos estudios. Y estaba mal, le decía, ¿qué problema tenés? ¿A sacarte de Dios? ¿Entendés? Y bueno, me dice que ya me preguntaron, me encontraron H&M. En el embarazo, los amantes se le encontraron H&M. A ver, muéntenme el análisis positivo. ¿Cómo andas, Rosa, bien? Arriba, hablaba. Aquí no pasa nada. Chate, chate, chate. ¿Veis qué pasó, no? ¿Cuántos? Ahí está. Entonces tenemos, 12.000 copias en la sangre. Ya lo estuvimos mediando, yo soy doctor del H&M, le he dando mirado. A ver. Acá la chica Facebook, 2 del 8 del 2017. 2 del 8 del 2017. Saque foto. Amén. Vino sensato, ¿eh? 12.000 copias. 12.000 copias reactivas. 12.000 copias de virus en sangre. ¿Lo tomaron? ¿Usted ve o no ve? De paso, no te escuches. No hay problema. Bueno. ¿Y qué pasó, hijo? Esto fue el 2 del 8 del 2017. Y empezamos a... Ahora empezamos a... Bueno, menos de un mes hizo el estudio. ¿Y la fecha? 30 del 10 del 2017. Y de 12.000 copias, pasó a 438.000. ¿Cuántas copias había caído? Dos huevos, 64. ¿Qué le dijeron los médicos? Es un milagro. Tienen ni el 2% de lo que tenían que tener. Los médicos le decían que era imposible ese análisis. Sí, pero no se le daban más cortos. ¿Y le sacaron los remedios? Es el fondo. Se fue todo. Mire, 2,64 copias. ¿Quién es la sanarita? 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 Claro que sí. ¿Quién es la sanarita? 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 ¡Qué no es la sanarita? ¿Quién es la sanarita? denle un fuerte aplauso al Dios de los Dioses que sufren a ver 41 vamos vamos cuando dicen ave porque ese es un don que Dios ha dado a la casa del alfarero ese es un don que Dios derramó sobre esta casa los enfermos vecinos son sanados por él porque no hay nada imposible para Dios cuando saben que no hay nada imposible para vivir el mal usted ama a Dios